Si papá, esta bien, subirá al 90 Ya lo hablé con el maestro Si, mira, ya subieron el trabajo final Eso subirá mi calificación Yo sé, yo sé, pero mira, papá Tú no te preocupes, ok Subirá mi calificación Ok Bueno, ya me tengo que ir Ya va a llegar Isa No, ya me tengo que ir No, ya me tengo que ir No, ya me tengo que ir ¡Ah! ¡Ah! ¡Gracias! 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 ¡Está abierto! ¡Joel! Mi mamá te mandó unas enmoladas. Se pasó de sal y se ven medio asquerosas, pero pues están... ...comestibles. ¿Y por qué no es un menopal? Es una abiznaga. Es para un proyecto de ecología sobre plantas en peligro de extensión. ¿Y este está en peligro o qué? Pues... ...la verdad me ayuda tenerla aquí para... ...el trabajo. ¿O sea, sí o no? Por una planta que agarra, no creo que me pase nada. Bueno, pues tú sabrás. Oye, te dejo estar en el refri. Tengo que ir a salir a mi casa. Uh-huh. ... 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 ¡Shh! Sí ¿Por qué estás hasta la puerta? ¿Estaba cerrada? Sí Oye, ¿y cómo va tu cactus? ¿Ya se murió? No, viznaca, no Acá no puedes entrar Ay, ya joder Perdón, perdón, perdón ¿Todo bien? ¿Por qué no pudo pasar? No Solo, no O sea, solo está un poco sucio y desordenado ¿Eso qué? Joel, ve cómo tienes esa planta Parece que le construiste un altar ¿Qué onda con eso? Es que ella me lo pidió ¡Ella no me deja de hablar! ¡Ya estoy harto! ¡Deja de hablarme! ¡Ya estoy harto! A ver, ¿de qué hablas? ¿Quién es ella? Perdón Es que estaba muy cansado por el trabajo No he podido ni comer, ni dormir Está bien Descansa Mañana a practicar nos voy a preparar lo de comer Es... Tus espinas son mía Son tus espinas las que consomen y tú tienes la culpa ¡TU TIENES LALty! ¿Qué pasa, Joel? ¿Qué haces aquí? ¡Salte! Es el cactus, ¿verdad? Por eso estás tan raro ¡Te estás volviendo loco, Joel! ¡Déjala! ¡La estás lastimando! ¡Déjala! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!